El amor de Eda y Serkan les hace cumplir el sueño de Kiraz, en el próximo capítulo de Lofi Sin Der. Ya lo vimos en el último capítulo. Eda y Serkan son capaces de todo por su hija Kiraz. Incluso de romper esa grieta insalvable que parece separarles en esta intensa segunda temporada de Lofi Sin Der. El amor de Eda y Serkan les hace cumplir el sueño de Kiraz. Sus amigos son lo de menos. Ahora mismo lo único que les importa es que su hija reciba la educación que se merece. Y parece que este esfuerzo interpretativo ha surtido su efecto. Un romántico baile en pareja en el que saltaron chispas y con el que cerramos el anterior episodio les ha dado la victoria. ¿Están seguros de que tienen un hijo en edad escolar? Cualquiera diría que son una pareja que acaba de enamorarse. Si este baile tuviera un nombre, ese sería amor y armonía, les ha manifestado la seleccionadora. A pesar de que la compenetración entre sus rivales ha sido absoluta, la victoria de Eda y Serkan en esta prueba de compatibilidad ha sido absoluta. Solo puede haber una pareja ganadora, y esa sois vosotros, les han confirmado a bombo y platillo. Los abrazos y besos que se han dedicado tras ser conscientes de su mérito no parecían tan mentira como nos estaban vendiendo. Eda y Serkan, más cerca que nunca. ¿Estamos ante el acercamiento definitivo entre los protas de Lof y Sinder? Te damos un aviso, ni se te ocurra perderte el capítulo de esta noche, a partir de las 11 y 15 de la noche horas. Te damos un aviso, ni se te ocurra perderte el capítulo de la noche, a partir de las 11 y 15 de la noche, a partir de las 11 y 15 de la noche. ¡Adiós! Desde este momentazo, tenemos otro regalo para ti. Más bien un notición que se cumplirá a partir de este mismo fin de semana. Los sábados y los domingos, desde las 3 y 45 de la tarde horas, Divinity emitirá completa y desde el principio Lof y Sinder para que revivas esta historia de amor que se ha convertido en un éxito de audiencias y un fenómeno social en nuestro país. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.